¡Suscríbete! Camino de tu corazón, pisando donde pisa el sol, perdido como un ruido al alba Si piensa en cómo derrotamos a los monstruos del armario, recuerda que la fuerza está en ti Porque... Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender ¿Qué más da recordar quién eras? Dijo sí, mirando al mar y con el mundo a nuestros pies, nos prometimos todo y más Me giras y piensas que estoy guapa y quiéreme Cuando a menos lo merezca, quiéreme Cuando ocurra... Esa chica un poco loca, que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan... Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón Tu voz cobarde excusando al tirador Tus condolencias explicando la razón Y por eso me voy...